¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del Boxeo Argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Combate complementario, donde estará en juego el título cordobés. Categoría ligero, vacante y a ocho asaltos se enfrentan. En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza, 60 kilos 800, 6-0-800. Es oriunda de Villa Carlos Paz, María Soledad Capriolo. En el Rincón Rojo, quien acusó 59 kilos 300, 5-9-300. Representante del barrio Los Olmos de Villa María, María Ferreira. ¡Primer round! La última victoria de María Capriolo fue el 21 de abril del año 2017. Frente a Cristina Cuevas. Lo primero que le voy a pedir a las dos es que vengan con la cabeza bien levantada. Así que necesitamos cualquier tipo de accidente. Estamos igual que cuando están trabadas la orden de prensa. Falta atrás cada uno y volvemos al combate de nuevo. Yo no participo para nada. El espectáculo no te es, ¿estamos? Toquen los guantes, suerte para los dos. Rincones. Don Víctor. Segundo hacia afuera. ¡Primer round! Esquina roja para Ferreira. Rincón azul para Capriolo. Bueno. Campana, tiempo de boxeo en la pantalla de Teis Sports. Buena peja. Dinamita vestida de rojo y negro. Un buen boñado. Ferreira. De negro y dorado. Bien. María Capriolo. Buen combate. Pasa el ataque. Ferreira. La invicta de siete presentaciones, Germán. Sí. Seis victorias, tres por knockout, un empate. Quiere hacer valer el 50% antes del límite. Salió con todo. Colgó bien la mano derecha. Buena espalda. Muy bueno. Buenos dorsales. Muy bueno. A Capriolo la han noqueado tres veces en catorce derrotas. Sabe dónde castigar. Lindos movimientos. Parejo. Por parte de Ferreira. Empezó con un muy buen gancho zurdo abajo. Alejo. Ahí combina, ¿no? Otra vez. Qué buena mano. Me encanta cómo dibuja el cruzado de mano derecha. El recto también. Cross de derecha. Ascendente de mano izquierda. Y entra la mayoría, ¿eh? Excelente. Con facilidad a la guardia de Capriolo. Genial. Muy permeable. María, más allá de su experiencia. Domina comás. Un par de veces ante Victoria Augusto. Karen Carabajal. Ha peleado en el exterior. Como en la última pelea que perdió. Claro. Muy bien. Excelente. No es equivalente a este combate. Ya le digo. La diferencia de velocidad. Sí, lo que estoy viendo ahora. No la carta de presentación. La diferencia física, sobre todo. El compromiso. La contracción al trabajo por parte de María Inés Ferreira. Se va a la primera vuelta. Y se fue nomás. Segundo round. Entonces, la primera diferencia para Ferreira. La chica de rojo y negro. Bueno. Un buen cross. Buen llave. Buena pesca. Mundo físico. Me gustan sus movimientos. Buen boleador. Muy técnica. Acompañando con su condición física. Bien. Buen combate. Combina. Atenta para salir. Comprometida con lo que acá marca. El título cordobés. Muy bueno. Bien cerrada. Muy bueno. Capriolo está recibiendo todo. Hay un hilo de sangre en las fosas nasales. Sobreviviendo en el cuadrilátero. Atención el árbitro. Terrible el castigo abajo de este asalto. No puede mantenerse en pie. Atención las piernas de María Capriolo. Atención. Rígida y además con la guardia totalmente baja siempre. Qué buena mano. Es muy difícil boxear de esa manera, ¿no? Estamos hablando de un deporte que hay que tratar de que no te peguen antes de cualquier cosa. Cross de derecha. Creo que Jarrera está teniendo piedad. Ya tiene el pongo de izquierdo marcado, Capriolo. Sangre en la nariz. Y es un deporte que lamentablemente no alcanza con lo que uno hizo en el pasado. Otra vez la bomba de mano derecha. Víctor Correa. Muy bien. Castiga abajo con la derecha. Miramita por todos lados. Buenas combinaciones. Además de las buenas combinaciones, tiene una tarea fácil. Ajá. Se entrega una boxeadora inmóvil prácticamente. Sí, ya empezamos a pensar. Buena guardia. Hasta cuándo mucho castigo, ¿no? Esas peleas con poca equivalencia, bueno. Tercer round. En este caso Corvés, con una de las boxeadoras, con un récord de hace ocho peleas que no ganan. Un buen cross. Y además, hoy está demostrando que físicamente no está para combatir de forma profesional. Un buen boleado. El boxeo no es un deporte que le raza una pelota y te retan algunos. Buen combate. A la gente de la tribuna no le gusta. Estamos viviendo la tercera vuelta. Deporte de riesgo. Ajá. Busca abajo. Trabaja incesantemente. Muy bueno. Miramita. Muy bueno. Me cuesta disociarme de la opinión cuando veo esto. Parejo. Trabaja con la izquierda. Muy lejos el árbitro de la acción. Parejo. Intenta con un tenue jab de izquierda. Buena mano. En la combinación Capriolo. Por primera vez. Pero recibe. ¿Sabe qué quiere que le diga? Que esos intentos... Cross de derecha. ...le restan físico. Cross de izquierda. ...le restan oxígeno. Excelente. Y no la favorecen. Genial. Todo lo que no se pudo hacer en el gimnasio no aparece en la pelea. En este round Ferreira no ha atacado tanto. Por suerte para su rival. Muy bien. Excelente. La mano derecha arriba. Abajo la zona blanda. Otra vez. Va. Dos derechas. Tres. Atención. Correa. Son todos los golpes adentro. ¡Tiempo! Cuarto round. Ferreira ampliamente superior. Cuando quiere conecta. Cuando no, no. Bueno. Y empezó el cuarto. Un buen trozo. Cuarta vuelta. Es a 8. 30-27. Buena peca. La tarjeta de Germán Riesco. Para Ferreira. Un buen boleado. La boxeadora de rojo y negro. Pasa el ataque con la derecha. Con la izquierda por adentro. Buen combate. Es profunda cuando llega. Muy duro los golpes. Admiro la valentía de Capriolo de subirse al ring en estas condiciones. Muy bueno. ¡Eh! ¡Ponte, guate! ¡Otra vez! Muy bueno. Parejo. Se para como zurda. Cambia el switch. Parejo. Fíjense los golpes que no llegan a conmover, ni mucho menos, ¿no? Falta de potencia. Cross de derecha. Lo contrario a lo que observamos en Ferreira. Excelente. Que por momentos para, frena y la deja con vida Capriolo, ¿no? Como si estuviese en el gimnasio. Domina el combate. Regula el combate. Suma rounds. Suma actividad. Hace su trabajo. Claro. Muy bien. Lo que considera que le puede servir para sumar minutos. Excelente. Porque cuando se decide acelerar, con continuidad, se acaba todo, ¿no? Ajá. ¡Ay, Dios! Buena guardia. ¡Ay, Correa! ¡Quinto! ¡Quinto round! Comenzó. ¡Ah! Cinco de ocho. Centro del Rino otra vez. Un buen cross. Para Dinamita Ferreira. Buena peja. Le pone el corazón Capriolo. Un buen boleado. Pero nada más. Bien. Aunque parece mucho. Acá no se trata solamente de valentía y resistencia. Es duro el castigo que le provoca Ferreira. Y es intermitente. Muy bueno. Decíamos en el rato anterior, si Ferreira acelera del todo, no tiene razón de hacer más el combate, ¿no? Otra vez. Son golpes esporádicos. Dos. Para el jugo. Para Capriolo. Recién ahora detiene la pelea. Realiza la cuenta. Qué buena mano. Cinco. Seis. Siete. Y Capriolo se queja. Cross de derecha. Sí, no sé. Cross de izquierda. Inadmisible. Excelente. Ya está. Hay que observar solamente el andar. Cómo pisa la lona Correa. ¿Cuál es el sentido? Calcados los asaltos, ¿eh? Un castigo que son los más peligrosos. Porque una cosa es ser noqueado de un golpe y otras que te peguen durante X cantidad de rounds sin ningún tipo de defensa. No puede más, no puede más. El Ricó también, ¿eh? El Ricó es el primer responsable. Es el que conoce a su pupila en este caso, ¿no? Buena guardia. Tendrá tres puntos a Ferreira. Será 10-8 ahora. Sexto round. ¿Hay alguien que piense por esta chica? Comenzó. Bueno, llega el sexto de ocho. Y todo continúa. Por el bien de Capriolo, ojalá Ferreira acelere del todo, ¿no? Buena peca. 50-44. Buen boleado. Bien. Buen combate. Ya no puedo ni relatar porque me angustia la situación. Huye. Muy bueno. Ahí está la todalla en la mano. La paró en la esquina. La paró el árbitro. Técnico 5 para María Inés. Técnico 6, perdón. Para María Inés Ferreira. Dinamita suma una nueva victoria. 7 en su campaña como boxeadora profesional. 4 antes del límite. Y por fin se apiagaron, ¿no? De Capriolo. Pero más allá de que ella seguía y es una obrera del ring, sinceramente le sobraron por lo menos la mitad, ¿eh? ¿A Mayra Moneo? Sí, sí, voy por vos. Yo quiero, cuando quiera. Cuando quiera. Vamos, vamos todo arriba del ring. Voy por vos. Usted también, Carcetti. No, por favor. Bueno, en fin, una pelea sin sentido. Ya desde el segundo round en adelante el castigo de Ferreira era demasiado para Capriolo que, insisto, no tenía chance. ¿Por qué? Porque el golpe o los dos o tres golpes que tiraba por round no tenían absolutamente ninguna chance de conmover a su rival. Fallo de la pelea, ganadora por knockout técnico en el sexto asalto y de esta manera es la nueva campeona cordobesa categoría ligero de Villa María, María Ferreira. María Ferreira, dinamita, festeja su victoria. Voy por vos, le dijo a Moneo. Con las ligero, voy. Con las ligero, voy. Lindo, lindo descubrimiento en la pantalla de TES Sports.